Música Amigos de Ángel Metropolitano, dicen que a veces se me va el avión, pero eso no es cierto, son puros inventos de nuestros adversarios para calumniar. Con eso del coronavirus que se contagia por comer sopa de murciégalo, he decidido comer solo quesadillas de peje lagarto. Total, ya ven que dicen por ahí que perro sí come perro. Por cierto, ya le di instrucciones a mi carnal Marcelo para que por ningún motivo vaya a mandar un avión a China por los cuatro mexicanos que están desesperados por venirse a la chingada. O sea, a mi rancho no lo vamos a permitir. Podemos rescatar dictadores bolivianos, pero los mexicanos que se aguanten como los machos. Total, comen tacos de 10 por 30 pesos y le tienen miedo al bativirus. Por favor, mejor hagan la vaquita para la rifa del avión presidencial que no tiene ni Obama y no lo quiere ni Tron. De a 500 se lo dejo, de a 500 se lo lleva, porque los cachitos de suerte se reparten temprano. Igual se los saca algún reportero de la mañanera. Se los pongo en 500, barato para que salga. Bueno, ya me voy porque están ladrando los perros y se me va el avión presidencial. Y por cierto, la gente ya no quiere viajar conmigo, ellos se lo pierden. Pórtense bien. Les mando un beso.